Detroit City se lleva el título de la concentración urbana del estado de Washington con el mayor número de restaurantes de comida rápida. De acuerdo al Departamento de Salud, el estado de Washington tiene en ocho restaurantes de comida rápida por cada 100 habitantes. Regionalmente, en Detroit City, el promedio de servicio rápido de cocina es de 60. En el Columbia Center Boulevard, casi cada restaurante se le considera servir comida rápida. En Pasco, solo una cuadra de la Calle Court, están abiertos más de 10 establecimientos de este tipo de comida.